Señores y señoras legisladores, si la opinión pública, como dice Arroyo Viegas, se ha ocupado de este asunto, mal haría el Senado en ocuparse del mismo, que nosotros somos un órgano de representación popular. Y debemos reflejar lo que es un escándalo de un Estado de población pues escasa, con 33 mil millones de empréstitos durante seis años. Sobre todo porque el ritmo, la velocidad en la que creció la deuda fue vertiginoso. Yo pienso que sí debemos analizar, pedir cuentas a las personas que se encargan de eso por decisión constitucional, con el propósito de que se vea si la nueva ley de deuda es constitucional o no, porque no puede validar actos nulos de pleno derecho. Por ejemplo, obtener en una operación con la banca comercial cuatro mil y pico de millones de pesos con una autorización falsa del Congreso del Estado. Y después que el mismo Congreso del Estado la mande pagar, puede ser un acto nulo de pleno derecho. pero también porque asumir una deuda que no va destinada a la inversión pública que genere ingresos es inconstitucional. Es inconstitucional. Como puede ser este caso, que de hecho lo es. Ahora, en cuanto a las averiguaciones, pues bien harían los fiscales en hacerlas rápido, porque aquí los escándalos duran mucho, porque las autoridades no responden con la velocidad que se requiere. Lo que sea, que se averigüe con rapidez y el asunto no es muy complicado. Y se proceda como dice la ley. Lo que ha dicho Moreira, en mi opinión, ha sido nada. Ha sido, todo está legal y todo está bien. Es todo lo que ha dicho. Pero no ha dado ninguna explicación. Yo creo que ya se hizo costumbre que en México la deuda se vea como algo así como los que vienen de atrás que resuelvan el problema. Los que vienen después a ver qué hacen. Eso fue lo que nos dijeron los panistas y los priistas cuando se disquelegalizó una pequeña deuda de un millón de millones de pesos. Unos bonos entregados a los bancos que todavía existen, que están cobrando intereses de CETES y que si la tasa fuera cero, nos ahorraríamos 40 mil millones al año. Ahora. Pero que nunca debieron haberse dado esos bonos. Yo les recuerdo, los del PAN vienen aquí muy airados a reclamar la deuda de Coahuila. Tienen razón. Tienen razón. Yo les reclamo la deuda de 100 mil millones de dólares. Un millón de millones de pesos. Se pusieron de acuerdo con el PRI. Calderón era el dirigente del PAN y nos endilgaron, nos colgaron la deuda más grande de la historia en una sola resolución. En un solo acto de autoridad. La más alta de la historia que sigue siendo altísima. Puesto que todavía se deben cerca de 700 mil millones de pesos. Yo creo que la situación del país no es tan buena tomando en cuenta la deuda total. Desde luego tomando esta del Fobaproa. Fíjense ustedes cómo le hicieron. le dieron a estos bancos vivos que luego se hicieron internacionales decenas y decenas de miles de millones de pesos para salvar lo que no estaba al borde de la quiebra. Fíjense. Para salvar lo que no estaba al borde de la quiebra. y esos bancos cancelaron deudas privadas. Ocultaron el informe Mackey PRI y PAN. Yo desencripté el disco. Nunca les voy a decir cómo hicimos eso. y salió ahí que eran de créditos relacionados y otras ilegalidades más de ochenta mil millones de pesos sólo por ese concepto. Y todo lo cubrimos. Todo. estamos pagando todo. El pueblo de México. Y nuestros nietos van a seguir pagando. Así como esos esos treinta y tantos mil no crean ustedes que se van a pagar en veinte años en Coahuila. Porque luego vienen otras reestructuras y se van a alargar y van a alargar porque no van a poder pagar. Y lo que va a pasar es que los nietos de los actuales coahuilenses van a seguir pagando esa deuda como nuestros nietos van a seguir pagando esa atrocidad que hicieron los panistas que hoy se indignan por los treinta y tres mil millones que no es nada comparado con el millón de millones de Fobaproa que al apoyar la política del PRI el pan confirmó enterito enterito completo entonces yo digo que si la filosofía en este país es que ahí vendrán las generaciones futuras a ver cómo resuelven el problema que hacemos nosotros el gran monumento de la deuda sigue siendo la deuda PRI PAN la deuda Fobaproa por un millón de millones de pesos y eso señor diputado señor senador también hay que decirlo quiero decirle que yo estoy de acuerdo con lo que usted propone votar a favor pero le recuerdo la atrocidad que hizo su partido encabezado por Calderón a los priistas no tengo que recordarles nada porque ellos fueron los papás del Fobaproa y ustedes fueron pues un padre adoptivo sí gracias por el aplauso de parte del PRI pero no gracias por el millón de millones que le clavaron al pueblo de México la mayoría de los cuales todavía los estamos pagando porque todavía los debemos muchas gracias gracias senador no